Este es nuestro primer álbum. Ellos son Five Seconds of Summer, literalmente el fenómeno musical que ha conquistado las listas de popularidad en Australia, Estados Unidos, Europa y ahora México. Por primera vez en tierras latinas. Sus expectativas del público son muy altas, ya que los gritos, las porras y apoyo de este país es legendario. Pero este éxito no existiría si un grupo llamado Wine Direction no hubiera visto el trabajo musical de esta banda de Australia. Ellos mirarían nuestros videos en 2012 y cuando nos invitaron a venir a un tour con ellos en 2013, para una pequeña banda de Sidney es que las personas normales de donde llegamos no reciben oportunidades que nunca ocurren a personas como nosotros, así que ha cambiado nuestras vidas y desde entonces ha sido increíble. Televisa Espectáculos, Gerardo Jiménez. Televisa Espectáculos, Gerardo Jiménez.